hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a compu canal hoy traemos un nuevo vídeo porque tenemos un nuevo lanzamiento ha sido liberada la versión light de de sorin o es 16 entonces vamos a ver hoy qué tal viene esta esta nueva versión de bueno está distro que ya hace hace unas semanas lanzó su versión digamos la core y la pro 16 pero bueno ahora ya ha lanzado lo que sería su versión light la versión ligera para computadores u ordenadores de bajos recursos entonces bueno por acá tengo a un visitante para que lo conozcan entonces bueno como les decía bueno vamos a ver qué nos trae esta distro bueno ya estamos un poquito habituados a lo que es la interfaz de sorin por acá tenemos vamos a ver un poquito en el apartado de el sistema bueno vemos de entrada que bueno esto es xfc en su versión 4.16 que bueno es la es la más reciente a día de hoy no vamos a ver acá con el comando un name cuál es el kernel vemos que tenemos un kernel 5.11 un kernel bueno si está actualizado a día de hoy ya vamos por el 5.15 si no estoy mal entonces vamos a ver si lo puedo chequear rápidamente bueno como tengo la instalación en limpio la acabo de instalar en una máquina virtual bueno puede estar un poquito lenta no porque es el primer arranque bueno vamos a ver por acá vamos a meternos en lo que sería kernel punto rg a ver si podemos ver ok aquí está ok en efecto si la lleva por las 5.15.7 es la última versión estable disponible bueno ya está en desarrollo la 5.16 y bueno como de soporte extendido bueno ya sabemos la 5.10 la 5.4 la 4.19 bueno esto es un kernel lo que llama un kernel personalizado customizado que para la distribución por eso vemos estas nomenclaturas así 5.11 y bueno entonces ya sabemos que kernel con cual kernel contamos que y el escritorio eso está corriendo sobre ubuntu 20.04.3 para que lo tengan presente entonces bueno esa es la propuesta de solín para equipos de bajos recursos esto vamos a meternos por acá y vamos a ir chequeando aquí brevemente a ver estamos a la página principal ok bueno no veo como el aquí está ok ha sido liberada la versión light es bueno aquí tenemos digamos las principales características bueno dice aquí estrenando un nuevo look bueno como lo pueden ver acá vamos a abrir el administrador de archivos entonces bueno aquí vemos un nuevo look están las ventanas como más redondeadas un aspecto más más moderno bueno se amplía la biblioteca como siempre de los fondos de escritorio dice nuevo taskbar con windows previo entonces es eso eso que vemos acá entonces ha sido incorporado que dice dice unos layouts o adicionales no para el escritorio a prestos en la en la en la versión pro porque también al igual que la 16 incluye una versión pro en donde bueno le puedes puedes jugar un poquito con el tema del aspecto a ver bueno si vamos a ver ahorita todo esto para irlo viendo poco a poco la pantalla de bienvenida bueno ya ya pasé por ella es esta donde nos pregunta una serie de opciones que tenemos para personalizar nuestra distribución que bueno dice más aplicaciones que nunca antes porque ahora bueno está habilitado el repositorio de flat hop por defecto entonces bueno en la tienda se pueden escoger la fuente no es igual que en sorin 16 prácticamente lo mismo tenemos ahora unos asistentes para los archivos punto exe no lo que sabemos que son de los ejecutados ejecutables de microsoft bueno ahora tenemos unos un asistente que nos pregunta lo que lo que queremos hacer no si él detecta que es un juego entonces nos pregunta si deseamos instalar el lutris o instalar el soporte para aplicaciones de windows ya sería wine no como todos saben bueno dice nueva nuevo new sound recorder nueva aplicación para grabar sonido bueno y si mucho más no no sé bueno aquí está lo que les decía basado en un punto 20 20.4.3 20.4.3 ya habíamos hablado de el escritorio bueno más soporte para hardware más reciente aunque bueno esto es un poquito contradictorio no porque está enfocada es equipos viejitos no antiguos entonces bueno o bueno no necesariamente antiguos también con con equipos de pocos recursos esta distribución va muy bien en equipos con 2 gb de ram entonces bueno pero mejor todavía con 4 no por para tener una experiencia más más fluida no a día de hoy bueno ya la mayoría van a 8 y 16 bueno entonces como como obtenerlo simplemente aquí pulsando el botón bueno podemos descargarla perfecto entonces vamos a echar el vistazo ya que estamos acá vemos que tenemos el tunar 4.16.8 aquí tenemos nuestra terminal nuestro comandito free que nos dice un aproximado de la memoria que se está usando 615 megas bastante reducido no como nos tiene acostumbrado xfc entonces bueno vamos a ir viendo vean aquí la aplicación está de apariencia y lo que veíamos en su página web acá este podemos jugar con estas dos opciones no este sería como algo más clásico con la barra aquí así tipo tipo windows xp 7 y bueno aquí ya con un look más moderno en el apartado de tema bueno podemos colocar el tema oscuro y el color de énfasis no igual que que en sorin 16 bueno exactamente lo mismo sólo que bueno sobre en 16 recuerden que corre genome y aquí tenemos xfc ok pues bueno esto es prácticamente lo mismo que veíamos en sorin 16 lo lo tienen acá en 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 sorin light bueno aquí iconos tipografía muy bien me gusta mucho siempre me ha gustado mucho el apartado estético de sorin no entonces me parece que siempre ha sido su su punto su punto diferenciador no como distribución bueno aquí tenemos lo que sería el panel de configuración el de toda la vida bueno con con las características de xfc 4.16 vamos a ver el apartado del software que bueno es una de las novedades que incorpora sorin 16 en donde bueno ahora podemos elegir la la fuente vean que acá dice obteniendo metadatos flat flat pack para flat hub podemos elegir la fuente no si bien sea del repositorio o de este del 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 flat hub no para para las aplicaciones bueno ya ahí está actualizando está refrescándola obteniendo datos y todo eso entonces bueno vamos a ir viendo por acá bueno es el menú 1 menú bastante familiar es una distribución que ha mantenido mucho su estética a lo largo del tiempo bueno y lo hace muy familiar muy familiar acá tenemos bueno acceso a las carpetas y al software por categoría por ejemplo internet aquí tenemos las diferentes aplicaciones de internet juegos y así pues multimedia bueno aquí ya que estamos en multimedia veo que viene con cheese por defecto eso es para la las cámaras web no si hay una webcam ptv para crear y editar videos reproductor multimedia rhythm box como el reproductor multimedia por defecto aquí tenemos el sound recorder que es la aplicación nueva que ha incorporado el equipo de sorin y bueno para y aquí para copiar discos bueno aquí tenemos ya la tienda entonces por ejemplo si le damos bien sí vamos a ver acá que tenemos fuente tienda snap tenemos el flat hub tenemos la tienda snap otra vez tienda snap por ahí aquí está y sorin o es es ya cuando vamos a los repositorios de la distribución pero ojos con el tema de las versiones vean que acá tenemos la versión 3.0.9 y si nos vamos al flat hub tenemos la versión 3.0.16 entonces bueno hay variaciones vamos a verla en la a ver ahora no me deja antes veía la snap pero ahora como que no me deja solo flat hub bueno para que bueno tengan ese dato entonces bueno vean que aquí se me aparece la tienda snap bueno y me aparecen las versiones 4.45 445 445 y acá es la bueno creo que es 4.2.9 bueno ok siempre van a conseguir los paquetes más actualizados en los repositorios de flat hub o de snap es algo que bueno así así sucede no aunque a muchas personas no les agrada el tema de los de los paquetes flat ni los ni los snap siempre son los que están más actualizados bueno entonces vamos a ver aquí en configuración del escritorio bueno aquí tenemos entonces los diferentes fondos que bueno ya eso es un tema ya como de personalización ya de cada quien ok pero qué más podríamos ver por acá y tenemos el control de volumen bueno en fin amigos y amigas yo creo que hasta aquí nos trajo el río con esta pequeña review no es un pequeño vistazo más que todo porque bueno esto es archiconocida distribución recuerden que está orientada para equipos de bajos recursos sin embargo puede ser utilizada en cualquier 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 equipo no aquí las personas en donde prefieran el performance y el rendimiento a los efectos visuales entonces esta es una excelente opción para tener en cuenta por si bueno quieren actualizar el sistema operativo sobre todo bueno ahora que sabemos que por el lado de windows las cosas no las están haciendo muy bien entonces bueno tenemos en linux una buena opción entonces bueno amigos comentenme que les ha parecido si ya la han usado y si tienen versiones anteriores y bueno nada los invito a suscribirse al canal y nos veremos en un próximo vídeo chao 2 1 3 1 2 2 2 2 4 4